Música Pues muchísimo porque pues yo no había tenido Una casa así que los hermanos me dieran Y que pues gracias a Dios Y ahora que lo tengo pues Siento Mucha felicidad en mi corazón O sea, así que digo, ay que hermoso Por primera vez voy a tener una casa Gracias a Dios Porque esta casa pues era madera que uno Agarra aquí Para juntar, para poner Una pedacera Pero una casa bien bien, pues no ha habido dinero Y como ahora que nos hicieron Pues me siento feliz Me siento, no sé Siento algo en mi corazón Así que digo, ay gracias a Dios Ya voy a tener mi casa bonita Como muchas veces Pensaba yo tenerla Pero como no había dinero No se podía Gracias a Dios Gracias os